¿Qué harás cuando te sientas sola y nadie te acompañará? Correr, correr y esconderte será orgullo y nada más Laila, me tienes así, Laila, te ruego mi amor, Laila, alivia mi alma por favor Me tienes así, Laila, te ruego mi amor, Laila, alivia mi alma por favor Me tienes así, Laila, te ruego mi amor, Laila, alivia mi alma por favor Que no es cuando te sientas sola Y nadie te acompaña ya Correr, correr y esconderte Será orgullo y nada más La guerra Me tienes así Te ruego mi amor Alivia mi alma por favor Me tienes así Te ruego mi amor Alivia mi alma por favor 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 Alivia mi alma por favor